el reclamo a reporteros sin fronteras de parís por un informe sobre colombia por eduardo manquete buenos días ayer recibí un informe en inglés de rsf del 31 de octubre pasado titulado intitulado que traduce colombia las amenazas contra periodistas de la investigación aumentan a pesar de los esfuerzos del gobierno para responder a ellas no entiendo por qué rsf en ese documento sugiere que el presidente de la república gustavo petro está haciendo esfuerzos para proteger a los periodistas ustedes dicen que la respuesta pública del presidente ante las amenazas que reciben los periodistas colombianos es un avance positivo reiteran que el presidente gustavo petro ha recibido directamente los casos más urgentes y ha solicitado públicamente que estos periodistas amenazados de muerte sean puestos bajo protección estatal el informe señala que el presidente petro se comprometió con rsf y la fundación para la libertad de prensa plit a crear un canal de alerta directo para abordar casos críticos de violencia contra periodistas el balance que rsf hace del grave asunto de las amenazas contra las periodistas en colombia no reflejan la realidad estoy sorprendido por la ausencia en el informe de rsf de todo en referencia a las amenazas e insultos que están recibiendo varias conocidas y muy valiosas periodistas independientes colombianas de parte del presidente de la república gustavo petro quien ha llegado al extremo y calificarlas públicamente de muñecas de la mar las periodistas del poder las muñecas de la mafia construyeron la tesis del terrorismo la protesta y la criminalización del derecho genuino a protestar y a decir basta lanzó el jefe de estado gustavo petro en un acto público el primero de septiembre pasado tal afirmación conmocionó al país y generó incontables críticas contra petro la defensora del pueblo iris marina ortiz así como la senadora maría fernanda cabal le exigieron inmediatamente a petro respetar a las periodistas y cesar sus ataques contra la libertad de expresión y de prensa también lo hicieron otros congresistas colombianos así como la asociación nacional de medios de comunicaciones o medios los sindicatos de periodistas incluida la flip a su vez las periodistas víctimas del ataque verbal presidencial el alcalde bogotá el gremio empresarios andy y la cámara colomba americana en cabeza de su directora baria claudia la cultura y protestar el ex fiscal nacional francisco arbosa declaró es un mensaje de odio y un acto de violencia contra las periodistas del país y contra las personas que ejercen ese oficio en colombia el grupo español prisa media rechazó las gesticulaciones de petro contra las periodistas colombianas rsf en su informe no menciona ninguno de esos hechos el abogado germán calderón españa interpuso ante el consejo de estado el 9 de septiembre una demanda contra el presidente petro con ese insulto contra las periodistas nueve mujeres periodistas entre las cuales aparecen maría jiménez usán ana cristina restrepo y ed bedoya presentaron una demanda adicional ante el consejo de estado para exigir que petro pero obligado a presentar disculpas a las periodistas el 23 de septiembre gustavo petro pidió al consejo de estado que declarara en procedente a dos demandas lamentablemente el consejo de estado invocando un banal tecnicismo jurídico se abstuvo de pronunciar se favoreció a petro el 18 de octubre al declarar en procedentes las dos demandas obviamente la decisión del consejo estado tuvo un pésimo petro en lugar de calmar los ardores contra la prensa al mandatario sin presentar el menor principio de prueba volvió a acusar a las periodistas de estar al servicio a las mafias y de manipular los discursos del presidente rsf sabe muy bien que esos injustos ataques de un jefe de estado son llamados velados a los periodistas que se auto censuren y que lanzar esas injurias hacen correr riesgos enormes a las periodistas y demás actores de la prensa colombiana ustedes han constatado que entre 2023 y 2024 los periodistas colombianos documentaron 171 casos de agresión contra ellos de las cuales 43 fueron amenazas y que además existe un fenómeno de acoso digital que afecta especialmente a las comunicadoras la periodista vicky ávila tiene una brillante trayectoria profesional de 33 años y en la directora de la revista semana de bogotá ella es blanco y violentos ataques verbales de gustavo petro desde 2019 otras periodistas que viven la hostilidad de gustavo petro son claudia gurizada darse queen claudia morales y paula bolívar hay periodistas que son víctimas de hostigamientos y maltratos psicológicos de parte de funcionarios del gobierno actual el hilo de 2024 en la prensa reveló tres casos los de carolina valencia bernal silvana organdelli y lina marcela morena ellas habían sido objeto de malos tratos de la actual gerente de rtbc radio televisión nacional de colombia la revista la silla vacía afirmó que rtbc durante el gobierno de gustavo petro y durante la gerencia de holman morris se convirtió en una máquina de propaganda oficial donde no hay espacio para la crítica ni para la oposición al gobierno es decir no hay espacio para el periodismo el agosto pasado gustavo petro intentó el más lejos y montó contra vicky ávila un escenario de acusaciones fantasiosas por haber ella criticado la política económica de su gobierno el mandatario la acusó sin pruebas de incurrir en el delito de pánico económico un delito que en colombia sancionado con pena de prisión vicky ávila interpretó esa acusación como una señal de que el gobierno quiere arrojarla a una cárcel para que ella ponga fin a sus investigaciones la conjura contra la directora de semana continuó el 24 de septiembre una activista extrema izquierda orlando josé ser paterán presentó una denuncia penal contra vicky ávila ante la fiscalía general de la nación orlando serpa acusó a nabila sin presentar la menor prueba de haber cometido una serie extra palaria de delitos como interceptación de comunicaciones espionar concierto para delinquir y traición a la patria cinco días después en una entrevista con caracol radio vicky ávila respondió el país tiene que estar alerta hoy la fiscalía de luz adriana camargo de triste convencida tiene facultades para interceptar mi teléfono para seguirme y saber quiénes son mis fuentes para que quiere saber quiénes son mis fuentes y que estamos investigando para contarla petro ella pareciera estar recibiendo órdenes de petro acuérdese que petro en la anterior fiscalía dijo que él era el jefe del fiscal davila sura yo que la fiscal camargo tan rápido contra ella no actúa contra los altos funcionarios del gobierno que están salpicados en el escándalo de corrupción de la unidad nacional de gestión del riesgo ungrd el 28 de octubre de 2024 vicky ávila rechazó de nuevo las acusaciones explicó que sus revelaciones sobre los petrovídeos un conjunto audiovisual en los que miembros de la campaña electoral de petro en 2022 discuten jugaditas políticas para ganar la elección presidencial son auténticos y que su fuente será protegida por ella hasta con su vida como lo exige la deontología de los periodistas ella detalló tenemos un equipo periodístico que ha hecho inmensas denuncias sobre la corrupción en el gobierno de gustavo petro el presidente de la república se ha dedicado a hostigarlo en público y agregó hemos denunciado los petrovídeos así como lo que hizo dai vázquez es compañera nicolás petro el hijo de gustavo petro la confesión de nicolás petro lo de armando benetti ex embajador de colombia en venezuela lo de la ura zarabia la mano derecha de gustavo petro en la presidencia de la república y mar elvis muchas cosas muy importantes en este país que no se sabrían si semana no las hubiese denunciado la periodista reiteró que los petrovídeos habían sido suministrados a semana por una militante del partido petrista colombia humana una persona que se asqueó de ver todo lo que estaban haciendo en la campaña política de gustavo petro y que consideró que eso lo tenía que conocer el país y nos buscó ella preguntó que tiene que hacer un periodista quería que yo cogiera los petrovídeos y los guardara debajo de la mesa o se nos llevara al entonces candidato gustavo petro para quedar bien con él porque iba a ser el nuevo presidente no yo me niego a hacer eso uno siempre tiene que hacer lo que le toca hacer y no lo que le conviene hacer y yo hice lo que me tocaba hacer pública la directora de semana concluyó no acepto que me quieran pintar como uno criminal he hecho un trabajo periodístico con el cual me siento tranquila y satisfecha y siento que el país ha conocido muchas cosas gracias a lo que ha hecho el equipo periodístico de semana sorda a esa argumentación la ministra de justicia ángela maría buitrago quebrantando el principio constitucional de la separación de poderes ordenó públicamente al poder judicial el 31 de octubre abrir la investigación pedida por orlando serpa contra la directora de la revista semana a su vez el presidente petro trata de hacer creer que jefes de la oposición tratan de investigar a holman morris un funcionario del gobierno razón por la cual la fiscal camargo inició el 29 de septiembre de 2024 una operación contra varias personalidades de la oposición como el ex presidente alban uribe la senadora maría fernanda cabal el periodista néstor morales en la cadena blue radio el alcalde medellín félico gutiérrez el gobernador de antioquia julian rendón y el politólogo obdulio gaviria el crimen de todos ellos criticar a colman morris director de rtbc una media transformada en órgano de petro néstor morales y los políticos estiman que morris mediante entrevista trata de legitimar a jefes de organizaciones narcoterroristas en actividad la prensa colombiana informa en repetidas ocasiones acerca de esas actitudes inadmisibles de gustavo petro contra la libertad de prensa de expresión y de conciencia y en especial contra la revista semana y su directora vicky hábil esos actos han creado un ambiente de gran temor en el medio periodístico colombiano y ha acrecentado rechazo popular contra el gobierno socialista de gustavo petro la misma clip ha sufrido la furia del presidente colombiano quien ha cuestionado su imparcialidad desde el comienzo del gobierno de petro los incidentes contra la libertad de prensa se dispararon el 20 agosto de 2024 la federación internacional de periodistas fdj advirtió que en colombia hubo más de 500 ataques y agresiones a periodistas entre enero y octubre de 2023 esforzoso constatar que los llamados de la flip y de rsf para que la prensa y el derecho a ejercer el periodismo sean protegidos no ser escuchados por el actual gobierno colombiano en mi calidad de periodistas ruego a rsf profundizar su vigilancia sobre la situación de la prensa en colombia pedirle a la fiscal luz a llena camargo cesar los procedimientos infundados contra vicky ávila y otros periodistas y hacerle saber al gobierno el presidente gustavo petro que debe cesar sus ataques y presiones contra los periodistas y los medios de información y comunicación en colombia no no